El problema sobre electrolisis del agua nos dice que cuánto tiempo tiene que estar conectada una corriente de 10 amperios para obtener una cantidad de oxígeno bueno, en la electrolisis se fuerza una reacción redox a partir de una energía externa, que es la energía que proporciona la pila y se obtiene en el polo negativo, que es este que está conectado a la pila pues aquí borbotea hidrógeno mientras que en el polo positivo el electrodo, pues aquí obtendríamos un borboteo de oxígeno es decir, separamos los componentes del agua, el oxígeno y el hidrógeno en gases entonces, ¿por qué se produce eso? bueno, pues se produce porque este electrodo, el negativo proporciona los electrones correspondientes y estos son captados por los iones positivos del agua vamos a ponerlo todo el negativo es el cátodo como está proporcionando electrones la pila pues los electrones son captados por los iones positivos del agua y entonces da lugar a que ahí se obtenga mediante este proceso de reducción se obtenga hidrógeno bueno, aquí si ajustamos esta reacción pues tendremos que poner un 2 aquí y dos positivos, pues tenemos que poner dos negativos para que quede cero y en el positivo lo que se produce eso se llama ánodo esto es la reducción lo vamos a dejar todo apuntado y en el ánodo lo que ocurre es que el agua sufre un proceso de oxidación y obtenemos oxígeno con esta reacción vamos a completarla tendremos que poner un 2 aquí tendremos que poner 4 protones aquí y por lo tanto tendremos que poner 4 electrones para ajustar las cargas cero y aquí 4 positivo 4 negativo cero entonces la reacción global la reacción global pues tendríamos que multiplicar para igualar los electrones a esta la tenemos que multiplicar por 2 entonces la reacción que se está produciendo en la electrolisis será 2 agua líquida bueno vamos a poner los electrones también porque van a intervenir en el cálculo aquí hacemos los 4 H positivo 4 electrones 2 H hidrógeno oxígeno la tenemos completa Bien, entonces aquí lo que me está diciendo, bueno, se le añade el agua a ácido sulfúrico para aumentar la conductividad, pero los iones SO4, los sulfatos, podrían oxidarse pero no lo hacen porque necesitan un potencial mucho mayor, por lo tanto solo sirven para aumentar la conductividad eléctrica del agua. Entonces aquí me han dado, la pregunta me dice que cuánto tiempo tiene que estar conectada la corriente para tener una cantidad de oxígeno, yo lo primero que voy a hacer es, esa cantidad de oxígeno voy a ver cuántos moles de oxígeno son, por lo tanto, presión que me dan por volumen es igual al número de moles por R y por T, ¿no? Le digo, ¿a qué presión la tengo que obtener? Pues 1520 milímetros de mercurio que lo tenemos que pasar a atmósferas, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Luego el volumen, el volumen que tengo que obtener son 40 litros, pues 40 litros, igual al número de moles que es lo que quiero hallar por la R que es 0,082 y la temperatura que debo de ponerlo en Kelvin, 27 grados centígrados más 273. Ecuación que me permite calcular el número de moles que yo tengo que obtener son 3,25 moles de oxígeno, ¿no? Bien, ahora vamos a la reacción que hemos explicado, entonces vamos a relacionar los moles de oxígeno con los electrones, esto es lo que nosotros tenemos que utilizar y sabemos que un mole de oxígeno tienen a partir de 4 electrones. Bien, entonces partimos de los moles de oxígeno que yo quiero obtener, 3,25 moles de oxígeno. Y vemos en la reacción que cada mole de oxígeno necesita 4 moles de electrones. Bien, el mol de oxígeno, pues igual que el mol de átomos o cualquier que sea, son ¿cuántos electrones? Pues el número de abogadro, un mol de electrones, son 3,23 por 10 elevado a 0,23. Me he comido un 0 aquí. 6,023 por 10 elevado a 23 moles de electrones. Entonces, un mol de electrones son estos electrones. Bien, y ahora, ¿qué carga tiene un electrón? Pues eso es el dato que me han dado. Un electrón tiene una carga de 1,6, ahí lo ponemos sin signo, por 10 a la menos 19 coulombios. Cuando ya sé los coulombios que necesito, ¿no? Entonces, como me dice la intensidad, y la intensidad de corriente son los coulombios por segundo. Entonces, como la intensidad de corriente son 10 amperios, pues estos 10 amperios es lo mismo que decir 10 coulombios cada segundo. 10 coulombios por segundo. Entonces, yo aquí digo que la corriente nuestra tiene 10 coulombios en un segundo, y ya obtendríamos los segundos. Si esto me queda grande, pues lo pasamos a minutos y lo pasamos a horas, ¿no? O sea, que podemos decir que 60 segundos es un minuto y que 60 minutos es una hora. Por lo tanto, tendríamos, si lo hacemos en horas, el resultado me sale 34,8 horas. Bien, pero no hemos utilizado el Faraday. Entonces, el Faraday lo que es, es realmente estos dos factores de conversión, porque el Faraday es el número de coulombios que tiene un mol de electrón. Si lo hiciéramos utilizando el Faraday, diríamos 3,25 moles de oxígeno. Voy a hacer un poquito más bajo, pues si no... 3,25 moles de oxígeno. Aquí aplicaríamos el mismo factor de oxígeno, ¿no? Un mol de oxígeno. Se obtiene con 4 moles de electrones. Y ahora diríamos la definición de Faraday, que es... ¿Cuántos coulombios tiene un mol de electrones? Pues un mol de electrones son 96.300 coulombios. Por lo tanto, ese factor de conversión lo hacemos en una vez. Y luego ya diríamos 10 coulombios es un segundo, ¿no? Un segundo, 10 coulombios por segundo, porque la intensidad lo pasaríamos de segundos a minutos y luego de minutos a horas. Y nos haría exactamente lo mismo. O sea, que se puede utilizar las dos formas de calcularlo. Aquí como me daban el enunciado los dos datos, por eso lo hago... ...coblombios. ...golombios.